bueno gente buenos días buenos días miren esto siguen apareciendo más patitos aquí en el jeep verde cada vez que alguien le gusta a mi jeep me dejan un patito de esto y no será así es porque ando con milton y micha que dejar tanto patito aquí aquí en esta bolsa así que seguimos echándolo en la bolsita y guardándolo cuando vayamos yo voy a comprar patitos de esos y cada vez que ya ve allí bonito se lo voy a poner así que talking life se llama esto y esto fue el que me lo dejó está bien chévere eso está bien bonito esa cosa aquí en eeuu y lo mismo de decirle adiós a todos y pero también está nítido así que buenos días buenos días hoy no hay fango vamos a llenar la coma bueno gente apareció donald y nosotros nos vamos esto ha sido una lluvia increíble quiero dejarles saber a los muchachos de guatemala no prestaron el radio te lo voy a mandar por correo no te preocupes que no te puede volver a ver quería ir a despedirme de todos ellos pero muchos ya se fueron y me dieron comida y se aportaron de hecho esa gente se aportaron increíble todos todos se aportaron de demasiado hecho me dieron empanadilla nos dieron que más cosas nos dieron nosotros a que no teníamos todo lo que tenía todo el mundo y de como nosotros no venimos de tanto espacio aquí ni nada y tantas cosas de atrás pero no teníamos todo lo que tenía todo el mundo acá me entiendes pero si teníamos paquetito por ahí pero era más gracias a todos pasamos de hecho un solo día de escrambeo pero fue doble y diamante negro así que ahora nos vamos a conducir hasta georgia en donde tenemos el el trailer y de ahí nos vamos para jackson mi gente así que la aventura todavía continúa y de verdad que es increíble que llevamos aquí dos días y no para de llover y esto es llueve y la cosa que es igual mira ni más ni menos son gotas y gotas y gotas y gotas y gotas y gotas en puerto jico esto no pasa así no sé no sé en sus países pero en puerto jico eso no pasa así bueno y empezó a caer nieve gente nieve nieve y hielo frío y mojado a la hora de nosotros y no mira para allá así que ojalá y que por otro pista no nos coja esta nieve porque se puede poner peligroso bueno para que se enteren aparecieron los muchachos de guatemala y se le entregó el radio ya no hay que mandárselo por correo se llevaron unas pocas de gorra y tenemos planes tenemos planes para indiana así que próximamente el grinch va a visitar indiana creo que voy a hacer una pequeña modificación antes de emplear se van yo creo que sí así que tengo desde aquí hasta orlando para escoger los que voy a apuntar porque ya no puedo seguir con este seguro voy a bajar a coma 40 así que pronto vamos a estar escrambiando indiana y de ahí creo que vamos a escrambiar también se me olvidó el nombre pensilvania o algo así así que estén bien pendientes si no decimos fecha como ya estoy guiando ahora para adelante cada vez como que cae más y más nieve pero ya en mito vamos a seguir bajando para georgia y no creo que vaya a seguir a este nivel y estamos a 31 grados y el grinch para los que se preguntan mira esto guía como como cajo nuevo de dealer mucha gente me pregunta que que si es fácil de guiar con estas comas tan grandes y así es de muy normal como si fuera un carro normal totalmente pregúntale a vicente de tignes family que tuvo la curiosidad de llevárselo para ver si era verdad que cogía bien mientras la calle esté derecha ni las manos hacen falta bueno gente miren lo que tenemos aquí tenemos un box y este es de los garajes de gasolina más grandes que existen en los eeuu esto es una bestia de garaje de gasolina y antes de estacionarme o algo así les voy a enseñar cuántas bombas más o menos hay aquí esa es la 30 la de acá es la sesenta y pico sesenta y pico doscientos sesenta así que esa es la cantidad de bombas que hay en este garaje esto es impresionante vamos a buscar donde estacionarnos tengo que chequearle algo al grinch y vámonos me preguntarán que lo que le voy a chequear del grinch es que todavía el transfer sigue liqueando gente y se me olvidó verificarlo y cada cierta cantidad de millas me gusta chequear una vez que se me seque y explote que ya en uno de los viajes de moab explotó uno se prendió en fuego porque el dueño del jeep era muy responsable bueno gente no le faltaba nada no le faltaba nada de verdad que no sé por qué demontre sigue ese liqueo y de dónde sale ese liqueo por eso me lo quiero llevar para puerto rico el paño yo te lo di te busco otro ahora para limpiar un poquito el piso para cuando lleguemos a Atlanta volver y mirar vamos ahora vamos a entrar al garaje tengo que ir a un baño y una vez le grabó un poquito esto es una bestia por allá está Milton vamos a buscar un parque gente nos vemos ya en mitad brutal de grande miren qué garaje de gasolina más criminal de grande no voy a grabar mucho porque a la gente no le gusta que lo grabe verdad pero pues vamos a ver si vieron doscientas sesenta bombas afuera en el baño hay como ochenta inodoros una cosa brutal brutal está criminal vamos a seguir buscando a ver quiero comprarme algo para picotear por ahí para llevármelo para para entretenernos viendo vídeos y conduciendo que nos falta bastante para llegar a Atlanta muchos bizcochitos muchas cosas pero no puedo seguir comprando tanta porquería que engorde porque se va a poner uno como un barraco y para mi viaje de a las carlin y yo tenemos planificado hacer una comida para hacer comida buena por tiempo de todo aquí dentro yo me voy con este sándwichito y un monster y esos sándwiches se ven súper ricos gente pero yo la salsa barbecue y el pan si me la como soy hombre muerto herido herido para siempre así que vamos a pagar yo creo que con esto está bien quería un dulce pero la tentación es grande ya estamos ready vamos para el drink aquí venden tantas cosas que uno se vuelve loco miren esto que bonito un jibachisito 100 pesos brutal y venden un montón más miren estos que están aquí grandísimos pero yo no tengo tiempo para cocinar ni nada así que cuando cuando tenga tiempo estar en mi casa me voy a comprar uno para hacer carne y todo vamos para el jeep que está haciendo frío está cayendo nieve bueno estamos aquí ya cruzando Atlanta y la nieve no para y lamentablemente mi cristal nuevo de 500 pesos ya cogió un estillazo no sé si con nieve dura hielo viejo lo que no sé cómo fue pero fue ahora mismo así que tenemos un nuevo cantacito después se le enseñaré y creo que me tomé otro más por ahí van dos no así que vamos a ver que otro que está el nuevo ya pronto miren 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 cómo va el camión en un cajil y el cajito va en el otro y ahorita habían dos con dos tanques llegando agua o algún tipo de líquido y sigue dando cantazos de piedra y ahí atrás tenemos la ciudad de atlanta y nos vemos adornos bueno un revuelo hicimos ahí en la autopista oye gente llegamos aquí al taller de dólar y miren qué cosa aquí no nieva nunca y mira nevando ay bendito bueno vamos a pegar el el yu hau echar unas cositas ahí y nos vamos el taller carril de motovil se va para casa para el taller para vender y la quinta goma también así que vamos para allá y va para allá sigue la nevallera así que la nevallera camino a florida raro gente bueno gente para que sepan acabo de grabar en el vídeo de él el mío acá aparecieron cinco espacios para la gente que quiera ir a de aquí de estados unidos de contactarse con él tiene que tener el vehículo bueno yo diría de 37 para arriba lockers y esta es la oportunidad para que puedas ir con conmigo y con donald y con mis clientes que creo que van a ser como 8 o 9 y los clientes de dólar que son como 7 o 8 más también así que aprovecha y en marzo tenemos una corrida que vamos a planificar la hora para indiana así que también comunícate con él es el que va a saber todo yo no yo solamente me monto en el avión a janco vengo y vamos es que si me preguntan no voy a saber información sobre cuando la salida y toda la cosa así que aprovechen gente que vamos a sacarle provecho al Grinch antes de que se vaya por el toque seguimos nosotros acercándonos todo lo más posible a Jackson él va a dormir allá bueno gente y vamos a hacer una iniciación esto se llama una iniciación a los viajes de estados unidos ya que ahora Milton quiere que planifique un viaje con todos los muchachos del taller para que los traiga para acá vamos a ponerlo para que salga también pero tengo que iniciarlo y cuál es la iniciación ustedes la saben miren aquí lo que acabo de comprar maní tiene que probar los maníes míralos ahí eso sí sabe rico micha yo no quiero no yo tengo esto no no tú tienes que probarlo diferente a la gente dale dale no 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 mira un Grinch igualito vamos a ver dale que me estoy mojando esto viene de líquido caliente dale dale micha caja saluditos a Edwin Black Widow el rey de los maní sabe bueno sabe bien el A es bueno de verdad saludos el que no pica sabe bueno pero es demasiado salado es tan salado que no hay forma de comerse así que gente seguimos nosotros conduciendo hacia la ciudad de Jacksonville Florida bueno bueno gente estamos ya casi en la Florida pero seguimos en el estado de Georgia pero a falta de nada y Víctor nos está siguiendo a nosotros está ahí él va para él sigue derecho para allá para el área de Orlando para allá abajo y nosotros estamos aquí en Popeye a comer pollo que rico y ahora ahora comerse algo bueno está comiendo tanta porquería de garaje está brutal mac and cheese Popeye y de todo así que vamos para allá se va más gasolina para el Grinch y seguimos para Jacksonville este video se acabó se acabó se acabó ya estamos en un hotel y bueno para que los museos duerman su última noche porque mañana la van a dormir en el avión sea buena y calientita y bien rica así que mañana hay que hacer fuerza y tenemos un día bien atalado así que nos vemos gente que el gimnasio yo para allá no voy nos vemos bueno bueno ya ya